Con el objetivo de fortalecer e impulsar la capacidad de participación e independencia de los jóvenes de la comuna de Arauco, el municipio local lanzó el primer fondo concursable de iniciativas juveniles que financiará proyectos de implementación y equipamiento. Este fondo concursable tiene un monto a repartir de 1.500.000 pesos, el que financia proyectos de hasta 100.000 pesos y está destinado a jóvenes entre 15 y 29 años de edad. El fondo de iniciativas juveniles es un fondo que va a permitir financiar ideas de los propios jóvenes, los cuales con financiamiento municipal lo vamos a abordar. Este año es un millón y medio el financiamiento, esperamos el próximo año poder subirlo, eso va a ser en base al interés que presenten los jóvenes. De todas maneras se ve bastante interesante esto y ya hay varias voces de algunas cosas que quieren postular. Por ejemplo, tenemos jóvenes artistas, jóvenes que les gusta cantar, desean grabar un CD o desean hacer alguna presentación artística o quizás algunos que son deportistas necesitan alguna implementación deportiva. Con parte del fondo ellos pueden comprarse estas implementaciones artístico-cultural y nosotros podemos financiar esta iniciativa. El periodo de postulación se extiende hasta el 11 de octubre. Las evaluaciones de las iniciativas serán desde el 14 al 17 de octubre para estar entregando los recursos el 24 del mismo mes. En este sentido se hace un extensivo llamado a ser parte de este concurso. Nosotros los invitamos a participar, este es un programa creado para ustedes, para que podamos completar todas las necesidades de ustedes y cumplir con los objetivos que se han planteado desde el punto de vista municipal. Esta iniciativa fue gratamente recepcionada por los jóvenes quienes esperaban un fondo de este tipo desde hace mucho tiempo. Bueno, de partida es una excelente idea. Yo como joven músico llevo alrededor de 6-7 años peleando porque esto se consiguiera y igual estoy contento en cierto modo porque se ha conseguido y se le puede abrir las puertas a mucha gente. Era lo que se ha faltado en la comuna de Arauzco, hace falta escenario, hace falta esta iniciativa y en verdad agradecido del ilustre municipalidad de Arauzco al haber tomado la iniciativa de este gran proyecto para los jóvenes de la comuna. Los ítems que serán evaluados en cada proyecto son creatividad e innovación, proyección y el cumplimiento con requerimientos y documentación solicitada. Las bases y formularios de postulación están disponibles en la Oficina de Jóvenes de la Municipalidad de Arauzco y en el sitio web www.muniarauco.cl